¡Papi! ¡Detén a tu hija, cangrejo! ¡Deténla! Ella es una chica grande, Plankton. No tengo control sobre sus acciones y más vale que te cuides. Creo que hoy está muy hambrienta. ¡Aléjate, ballena! Estoy enterado de lo que le haces a organismos como yo. ¡He visto esos documentales! ¿Él entró al congelador? ¡No lo digas! De todos modos, prefiero ensalada y no Plankton. ¿Quién diría que Plankton le temía tanto a las ballenas? ¡Perlita! Querida hija, salvaste mi negocio y mi fórmula. Ahora sácalos de esta trampa. ¡Dame dinero! Está bien, está bien. Cada día te pareces más a tu viejo. Gracias, papi. ¿Por qué no pasas por el balde de carnava de camino al centro comercial? ¡Dale un susto a Plankton! ¡Dame el doble de dinero! ¡Ay! ¡Tu turno de contribuir! ¡Claro! Aquí tienes, cómprate algo lindo. ¡Oye! ¡Esto no es dinero! ¡No es aún mejor! Esto es con lo que me paga Don Cangrejo. ¡Los billetes locos de Don Cangrejo! ¡Oh! ¡Me salió el tiro por la culata! ¡Por favor, Perlita, te haré tus tareas! ¡Ni hablar! ¡El balde de carnava es totalmente asqueroso! ¡En ese caso, Perlita, necesitaré que me prestes uno de tus vestidos! ¡El balde de carnada! Mi esposo triunfante regresa. ¿Cómo fracasaste esta vez? ¡Cangrejo tenía una ballena! ¿Te refieres a su grande, mala y atemorizante, hija adolescente? ¡Oí ese tono de burla en tu voz, Karen, y no me hace gracia! ¿No recuerdas lo que le pasó a mis antepasados a manos de esas bestias? Está bien. Cuando necesites un descanso de tu paranoia delirante, la basura necesita un poco de atención. Está madura. ¡Tengo hambre! ¡Eso la mantendrá afuera! ¡Quiero carne de plantón! ¡No, santos proto-usuarios! ¡Karen, ella está aquí y logró entrar! ¿De qué estás hablando? ¡Hay una ballena en el laboratorio! ¿Has perdido el juicio? ¡Velo por ti misma! ¡No hay ninguna ballena! ¡Juro que aquí mismo estaba una ballena! ¡Estaba al lado del transmutador! ¡Estaba justo en este lugar! ¡Con su boca toda espumosa! ¡Suflando por el respiradero! ¡Es suficiente, plantón! Si me disculpas, tengo que volver a funciones binarias más pertinentes. ¡Karen! ¡Karen! ¡No te escucho! ¿16 días llenos de paranoia más tarde? ¡Plankton, tu cena está lista! ¿Plankton? ¡Plankton, me oyes! Sí, puedo oírte. ¿Puedes subirla? No puedo arriesgarme a salir a la luz. ¡La ballena podría verme! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Déjame salir! ¡No! 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 ¡Hola, plantón! Me alegra que te unas al resto de la familia. ¿Abuelo? Eres muy valiente para estar en ese ácido gástrico. ¿Ácido gástrico? ¡No lo soporto! ¡Esto me está volviendo loco!